Con todos quienes hablamos ya nos conocíamos y acá tenemos con una amiga ya, creo que es la tercera vez, ¿no? Que hablamos, o la cuarta, Julieta Led, Ignacio Mamonte, Nacho, ¿no? Nachi, me puede decir Nacho. Nachi, Nachi Mamonte también. Sí, gracias por recibirnos nuevamente. Por favor, es un placer. Sí, tercera, tercera, cuarta, estaba pensando en el, me quedé pensando en... Bueno, lo que pasa es que vos, Nacho, también producís un montón de obras, entonces no hablamos solamente de esta. No, claro, bueno, sí, sí, como siempre un gusto venir. Así que, bueno, estamos con Juli que vuelve tercera temporada de La Mostra Desnuda, me muero. Sí, tercera temporada, tremendo. No, no, ¿cómo estás viviendo esto? Y ahí, como... Yo te veo relajada. Yo estoy re relajada, estoy contentísima, como que a volver a hacerla, nos propusimos también como, bueno, entendemos que, me acuerdo del año pasado, cuando hablábamos, que decíamos, bueno, lo que se viene, como es, y la realidad es que se vino, se viene una nueva situación actual y no nos escapa, o sea, no nos es indistinto. Entonces, nada, un poco hablábamos como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cuántas hacemos? ¿Cuántas no? Hacer una temporada lleva un montón de responsabilidades, de costos que hay que afrontarlos. Así que, nada, nos mandamos a hacer dos ahora, como a hacer mes de temporada. Como, bueno, dos funciones en mayo. Y después vemos, como que no es que tenemos una temporada marcada de, bueno, vamos a seguir haciendo tres meses seguidos. Como, bueno, vamos a ver. Y, nada, y la realidad es que estamos contentos porque, bueno, recién un poco lo hablábamos de que tenemos gente, ya tenemos entradas vendidas en el Teatro Autogestivo, eso es como un montón. Muchísimo. Casi la mitad de la sala llena ya es como, bueno, qué bien, como se está moviendo y algo quiere ahí, provoca. Que la gente repita, que vuelvan a verla. Así que, bueno, nada, yo estoy contentísima y relajadísima. Estoy como, que llegue mañana. Mañana a las ocho te digo. Salir a las ocho Nacho me tendrá que soportar con mi modelo. Bueno, Nacho, ¿a vos qué te toca? ¿Qué te toca hacer cuando está nerviosa? No, yo estoy nerviosa. Alejarse. Nacho, ¿cuándo yo estoy nerviosa? Yo estoy con una bola de nervios desde que comenzamos las funciones, pero nervios en el buen sentido, ¿no? Que los detalles estén bien puestos. Porque encima, estas dos funciones en particular las vamos a hacer en escenero 40, 40, 18 y 19. Tiro ahí. Sí, sí. Hemos estado para otras obras, pero bueno, con La Monstra es la primera vez, entonces todo se vuelve nuevo y hay que probar todo. Que La Monstra aparte tiene una puesta en escena bastante interesante. Bueno, y adaptarnos a los que nos propone el espacio también, tiene sus complejidades, que por suerte el otro día tuvimos el ensayo general, salió todo árbol, así que estamos confiados que va a salir bien. Pero bueno, los nervios en mi caso siempre están. Pero a veces son lindos, son esas cosquillitas necesarias, ¿no? Que uno tiene como para... Porque te tomás con responsabilidad tu trabajo. Sí, cuando me pongo nervioso es cuando me preocupo. Claro. Es cuando digo, acá pasa algo raro. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Juli, bueno, la verdad que me encantas. Bueno, vos ya sabes que yo la vi, me encantó, y te hice una devolución incluso. Pero ¿quién no sabe nada de qué es La Monstra desnuda? Contá. Bueno, La Monstra desnuda es un unipersonal de cuatro actos que se basa y su eje está en el activismo gordo, en la militancia. Y tiene un crossover con historia del arte, porque es un cuadro, La Monstra desnuda es un cuadro de Juan Carreño de Miranda, de años y años atrás, siglos atrás. Así que bueno, la idea un poco es como contextualizar mis vivencias gordas, mis vivencias siendo una persona gorda en una sociedad gordodeante, y cómo eso se termina relacionando y vinculando con algo que ha pasado un poco en la prehistoria. Claro. Que bueno, igual un poco lo que hablábamos y este año nos propusimos, es que estas cosas que pasaron hace mucho tiempo y pensamos que ya no suceden más, de repente reflotan. Hace dos semanas volvió cuestión de peso. Y yo dije, bueno, este año tiene que ser La Monstra desnuda. No, no, más que nunca. Y tengo nuevos... Para hacer contrapeso, mirá. Y aparte, perdón, volvió con de todo, no es que volvió con tranca. Más cuestión de peso que nunca. Estábamos viendo el otro día los primeros TikToks que están dando vueltas y lo que vimos es un montón de datos. No, yo le decía que, bueno, la obra ya es la tercera temporada y hemos ido cambiando lo que es el primer acto, que es más de improvisación, más de stand-up, como más desde ahí. Y lo hemos ido cambiando, como más contextualizando. Y le decía como, bueno, me voy a poner a mirar cosas, tipo episodios, a ver qué hablan, a ver qué es lo que... No, me quiero sacar los ojos. No, no, no. Cuestiones que yo pensé que estaban saldadas y no. Que igual es un poco... Bueno, ustedes saben que yo vengo y hablo de La Monstra, pero me encanta venir y hacer una columna por poco. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, epa, epa. Una mensual, una quincenar, como quieras. Me gusta, ¿eh? Dale. Bueno, lo hablamos ahora después. Ella saca de todos lados. Me encantó. No, pero digo, a mí me parece muy importante el teatro desde el lado político, que yo siempre lo hablo, de que lo político es todo, es lo que habitamos. Y es imposible no tener contexto. Entonces, de repente, esto, empezar a ver de nuevo estos discursos, que salen, que son cosas que son lógicas porque hay un poder que las avala, que avala esos discursos de odio. Entonces, de repente, aparecen cosas que vos decías, no puede ser que estés haciendo esto de nuevo. Veía los primeros capítulos, ¿viste? Personas gordas siendo infelices, el morbo de ver comer a la persona gorda en cámara. Así que fue como, bueno, a veces yo pienso que por ahí, no sé, tengo mis dudas siempre de la obra. Bueno, esto estará bien, estaré siendo muy pesada, como para la redundancia. No, estaré siendo muy pesada en el sentido de repetitiva, con la militancia. Vieron que en un momento en la militancia uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Y la realidad es que no, porque siguen apareciendo. Y parece que, al contrario, que tenés que decir cosas que ya, o sea, ya era, vos decías, no, esto no lo tengo que decir más. No, las tenés que seguir diciendo. Tal cual. Es algo increíble. El público se renueva. Sí, vos decías, la gordofobia, el gordoodio, la lesbofobia, el lesboodio, ni hablemos, veníamos hablando de esto, de la marcha que se va a realizar mañana acá en la Plaza Moma, y las marchas que se vienen realizando por lo que ocurrió en Barracas, pero es, o sea, es odiar a todo el mundo. Pareciera que fuera, es odiar a todo el mundo, y todo totalmente avalado, fundamentalmente, por los funcionarios, ¿no? Acabamos de leer de FOPEA, hace un ratito, del informe de todos los casos del año 2023 en contra de la libertad de expresión, y decíamos, el 54% provienen de los dirigentes, de los políticos, y están dando un ejemplo espantoso, ¿no? Sí, cuando se avalan discursos de odio, después es muy difícil que no se lleven adelante situaciones como las que pasó en Barracas, y como las que van pasando día a día, ¿no? Que esto, como el no tolerar al otro. Y la misma violencia institucional. Sí, y hablar. ¿Cuántas personas han sido echadas del Estado que entraron por el cupo laboral trans? Entraron por una ley. Sí. Por el cupo laboral trans. Habían dicho, bueno, por fin voy a dejar las calles, o por fin tengo un trabajo como cualquier otro, y ahora están otra vez sin trabajo, a la buena de Dios. Por eso, la verdad que me parece súper acertado que la mostra desnuda vuelva. Sí, totalmente. Me parece súper acertado. Mañana es la primera función. Mañana es la primera función, a las 21.30, en escenario 40, y el 24, el viernes que viene, es segunda función, 21.30 también. Y esa la recordamos el jueves que viene, con un flyer, con todo, que ella ya me mandó todo, ¿viste? Me encanta. Así la van a ver. Sí, la idea es como esto, reflotar y, bueno, renovarnos también, porque también una tercera temporada nos lleva como, bueno, a ver qué podemos hacer distinto. O sea, que quien fue a verla puede ir a encontrar algo distinto también. Sí, claramente. Puede ir a llevar a alguien que no lo haya visto, ¿no? Es una buena idea. Y de paso ver otra cosa. La obra tiene esto que se actualiza todo el tiempo. Eso la mantiene vigente. Recién hablábamos que los principales tres actos de cuatro, que son los más, al final, se siguen sosteniendo en su estructura. El primer acto es el más maleable de los cuatro. Y también tiene que ver con que Juli se actualiza todo el tiempo. Crece. Y eso también está en el teatro. Eso es lo que lo hace vivo, ¿no? Que es la característica muy de esta obra. Estar presente, ahí vivo en el momento. Y, bueno, esa fogosidad que tiene también como propuesta. Sí, y cada obra, incluso estas dos, van a ser distintas una de la otra. Sí, total. Y Juli, que algunas por ahí vos las decís en la obra, ¿no? Pero, ¿qué experiencias propias has llevado vos a la obra? Que por ahí no las decís en la obra, pero que a vos te sirvieron. En realidad, un poco, la obra en sí es una experiencia de un montón de cosas que he vivido. Creo que, y por eso me atravesó tanto ver que volvió este programa de televisión, creo que el hecho de las dietas sistemáticas y constantes me ha hecho un poco pensar y armar. O sea, le ha dado también ideas a Nacho como de armar a partir de ahí actos específicamente de eso. Sin spoilear mucho, pero son cuatro actos. El segundo es un acto más musical y es un poco una parodia a un programa como Cuestión de Peso. Claro. Que en realidad no está tan lejano a lo que sucede realmente en los ámbitos de salud, entre muchas comillas. Claro, claro. Una de las experiencias que para mí atraviesa la obra y atraviesa en lo personal a mí el activismo es haber ido a alquitos de chica, que era el alco de adultos, pero de niños, que las famosas dietas de Cormillot. Así que Cuestión de Peso a mí me atraviesa literalmente. Es como lo veo y digo, no puede ser. Porque eso después sucede en la vida real. Esa experiencia de haber tenido que hacer dieta desde tan pequeña y de la forma que se daba, como el peso. Yo después leía conceptos de lo que es el pesocentrismo, de lo que es la cultura de las dietas. Y eso era literalmente, así como muestran en los programas de la balanza en el medio y las luces. Bueno, no estaban las luces, pero era balanza en el medio, dieta y vamos a ver cuánto pesás. Era el momento de pesaje que era grupal. Entonces, si vos pesabas más, había aplausos, gritos, no sé qué. Si pesabas menos, silencio total. El castigo. El silencio era el castigo. Y el silencio era el castigo, exacto. Y esa creo que es de las experiencias que más atraviesa la obra. Y bueno, después, obviamente, la intención siempre está en volverla como más divertida. Bueno, siempre alguna que otra anécdota como para romper o alguna improvisación yo llevo. Y siempre intentando verlo desde estos lugares más conscientes, pero bueno, también no olvidándonos del arte y de lo que podamos generar con eso. Por eso también es una parodia más cómica, más desde el lugar de lo bizarro. Sí, pero también está muy buena verlo, digo, como un ejercicio de educación, porque nos hace repensarnos a todos. En algún lugar yo fui, no te digo gordos odiante, pero en algún lugar yo en algún momento, ¿no? Le pasé a mis hijos, o yo misma, a mí misma. Pensé algo en relación con el cuerpo del otro. Y eso es algo que nos tenemos que empezar a preguntar. Nosotros hace muy poquito le hicimos una nota a Lala Pasquinelli que sacó un libro maravilloso que se llama La Estafa de la Feminidad, y que habla precisamente, es quizás un poco más global, porque habla de cómo nos estafaron con el tema de la belleza, ¿no? Y entonces, bueno, que para ser bella esto, tenés que no comer, ¿no? Cuando millones de personas se mueren en el mundo, vos no tenés que comer y pasar hambre. Pero además de las cosas que hacemos hasta inconscientemente, y no de mala leche, esto de agujerearle arrancando, agujereándole las orejas a nuestras hijas. ¿Qué lo he hecho? Y me siento pésima. Y me parece que es muy necesario repensarnos todos, ¿no? ¿Cómo somos con nosotros mismos? Porque nosotros mismos hemos ejercido violencia en nuestro cuerpo por ser bellas, y bellos, los varones también, y que eso abarca a ser gorda, a ser flaca, a tenerte el pelo, a todo, ¿no? Sí, sí, es que es como esto de la belleza, del estigma de la belleza, es algo que atraviesa a todas las personas. Que también a mí me parece que es lo más interesante que me sucede cuando veo otras personas que ven la monstra, que no son gordas, y de repente las atraviesa igual desde algún sentido, ¿no? Como, bueno, esto de esta, que ahora se volvió como medio cliché, con el tiempo de, bueno, el amor propio, que no nos enseñaron nunca, o sea, no nos han educado nunca desde ahí. Que después empiezan a, que bueno, también como una nueva discusión, que después empiezan a aparecer discursos donde ya es como, bueno, bueno, take it easy, no vayas por ahí. No, que me río, Juli, porque precisamente en el libro de Fakinelli habla de la estafa también del amor propio, porque te dicen, te tenés que amar, pero te tenés que amar en un contexto donde todo el mundo te odia, porque no sos perfecta, ¿viste? Entonces eso también es una estafa, me estás diciendo que me quiero amar, pero todo el mundo me ataca, ¿viste? No puedo ser como soy. Sí, es todo como muy complejo, pero que está buenísimo desarmarlo, como hacés vos, como hacen ustedes, con la monstra desnuda, en este aspecto, creo que hay un montón de aspectos para desarmar y para repensarnos, y la verdad que me parece valiosísimo, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, chicos. Sí, a nosotros eso nos atraviesa, y bueno, esto como decíamos al principio, no estamos exentos del contexto, y para nosotros hacer teatro, yo muchas veces por ahí digo como, che, bueno, estoy pensando esto, quiero como hablar al final, hacer un discurso, no sé qué, y bueno, por suerte Nacho, tipo, como que me dice que decía todo, no sé si me dice que decía todo por miedo de decirme que no, Nacho, me podés decir que no, no pasa nada. No, mirá, Juli, te paro. No, y por suerte como esto, no pasa el chiste, tengo el apoyo de él en todo lo que yo voy como pensando, porque realmente es una herramienta, y digo, hacemos teatro, y ya lo hacemos de una forma política, porque el teatro lamentablemente no está considerado como un trabajo formal, siempre estamos en la informalidad, siempre es muy difícil ganar derechos laborales en el ambiente artístico, entonces hoy en día pararnos a hacer teatro es un acto político, y fuera de las ideologías, de las banderas que cada uno pueda tener, que bueno, claramente también las tengo y las llevo adelante, digo, fuera de eso, no estamos exentos a lo político que es el entorno, y las acciones que hacemos, hoy cuando por ahí no nos alcanza para llegar a fin de mayo, cuando sabemos que no alcanza, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y cuando a nosotros tampoco nos alcanza, digo, ponemos un código de descuento y también nos es una... Pero bueno, elegimos eso porque queremos que llegue a todo el mundo. Es que también es un alimento esto, chicos. Tal cual. Nos tenemos que alimentar de esto también. Bueno, repitamos. Mañana a las 8. Mañana a 21.30 horas. 21.30. Los esperamos, a todos están invitadísimos a venir a ver La Mostra Desnuda con Julia Lett en SN940, 40, 18 y 19. Si todavía no sacaste tu entrada, podés ingresar a través del link que está en la bio de La Mostra Desnuda Obra en Instagram o entre puertas producciones también en Instagram, en todas las redes sociales había así por haber. Y bueno, después, si quienes están escuchando, vamos a dejar un código de descuento. Que después se los vamos a pasar también para que si se quieren comunicar con el Instagram de las brujas les puedan pasar a ustedes el código de descuento. Para la función de mañana el código de descuento es Monstra Desnuda EP. Monstra EP. Monstra EP. Y para la del 24. La Monstra EP. Ahí está. Entonces, para mañana, Monstra EP y la del 24, la Monstra EP. Igual después si los pasamos, así los tienen. Perfecto. Es un descuento del 30% y para personas... Pará, es como cuenta de NEI son ustedes chicas. Y bueno, tenemos que allornar todo. Está muy bien. Tenemos que estar a tiro. Y para personas con discapacidad, jubilades y estudiantes, hay un descuento de más del 30% que pueden escribir directamente a la página con ese. No sacarlas por web, sino que nos escriben y nosotros se los pasamos. Bueno. Súper recomendado, súper recomendado. Te damos los regalitos que les hacemos para los dos, o para poner en el... Vamos sumando a nuestro mini altar de cositas. Obviamente, una piedra. Ahora, desde acá, desde Radio Trinchera, también salimos los viernes. Este mismo programa lo pueden escuchar en Radio Fónic, mañana a las 10 de la noche, con la frase ante la miseria planificada, ternura y rabia organizadas. Sé que la Monstra desnuda es eso. Hay mucha ternura ahí. Lo que va a ser el bolero de Rabel sigue. Sí, por supuesto. Bueno. ¿Sabes cómo estoy? No, no. ¿Sabes cómo lo paso? Yo tengo piel de gallina, Gabi. Me lo acuerdo y sí, y me da piel de gallina. Impresionante esa parte de la obra. Chicos, un placer. Un placer también. Sigan a Entre Puertas, porque Entre Puertas tiene un montón de producciones. Todas muy copadas, todas políticamente correctas. Todas desde un lugar político y social muy interesante, así que sigan Entre Puertas Producciones también. De paso, si me permitís, tiro también el chivito. El viernes, como dijimos, vamos a estar con la Monstra en el Seneno 40 y el sábado, este sábado 18, también vamos a estar en Alborada haciendo el ciclo Volumen 2 de Teatro Espacios Vacíos, que es un ciclo interno. Yo fui impresionante en que vos tuviste que hacer de actor. Sí. Ah, fuiste esa función. No, espectacular. estuvo. No, bueno, gracias. Fue con mi pareja y lo llevé a mi padre que es director y actor de teatro allá de Saray. A ellos le encantó. Ay, qué bien. Qué bien. Nacho tiene una gran faceta actora, pero no la... Se queda en la dirección, se queda atrás, pero... Hoy me gusta mirar. Tiene que haber roles para todo. Y sí, y sí. Juli. Bueno, chicos, nos encantó. Gracias. Saben que este es un espacio que siempre todo lo que ustedes hagan cuenten con nosotras para difundirlo y para apoyarlos. Gracias. Bueno, estamos cerrando porque ya nos vamos... Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias, Juli. Gracias, Nacho. Mucha mierda para mañana. No la necesitas. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves por Radio Trinchera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!